Quiero que me acompañen a un bonito lugar, por el momento vamos sobre la carretera Panamericana y el desvío hacia San Rafael Cedro, nosotros veníamos desde la zona paracentral, la zona donde yo vivo Ahorita nos dirigimos hacia Hilo Vasco, podemos observar, está bien identificado Yo sé que más de algunos de ustedes suscriptores son de esta zona, estamos en San Rafael Cedro o del departamento de Cuscatlán Saludos y bendiciones a todos los suscriptores donde quiera que se encuentren Y si alguno de ustedes no es suscriptor, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Guillermo Marinero Donde tratamos de hacer de todo un poco, no solamente aspectos turísticos Sino también compartiendo con nuestra gente humilde y sencilla de corazón en el campo También hago videos caminando, pedaleando y trotando Entonces esta es la parte número 1 que vamos a la casa de la hacienda Comenten el video Pues ya casi vamos llegando a Hilo Vasco A un costado observamos la Unicares Hace un par de años vine a unos cursos de inglés Que me los financió una institución Pero por la pandemia ya no seguí Es bueno aprender de todo un poco en la vida Así que continuemos En aspectos turísticos les recomiendo videos en mi canal En Amapulapa En el turicentro de la laguna de Apastepeque Y muchos más Ahí está el de Pío Hacia San Isidro Y Senzuntepeque Nosotros Rumpo a Hilo Vasco Y Tejutepeque Ahorita si En la capital del barro O la tierra de los muñecos Ya tenía mucho de no venir por esta zona Pero antes no hacía videos Ahora si Vamos con el primer video en esta zona Aunque generalmente hago videos En la zona del departamento de San Vicente Donde yo vivo Aquí agarramos Pero Híjole No sé si nos venimos por otra O tenía otro sentido Pero continuemos Al lugar que visitaremos Queda Queda como a unos 4 o 5 minutos Después de la zona céntrica De Hilo Vasco En la carretera que conduce a Tejutepeque Así que Ya vamos cerca Miren Está identificado Anteriormente había visitado Pero Está cambiado Algunos aspectos Por ejemplo Aquí En la entrada Tiene acceso A todo tipo de vehículos Antes era un poquito complicado Con el acceso Pero Miren Bien Adoquinado Miren 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 Saludos amigos y suscriptores Pues Les cuento Ando tirando plantas Pajas Pues Nos encontramos En la casa de la hacienda Que también es un museo Hay De todo Vegetación Animales Puchicas Todo es en un solo lugar Lo que sí Hay que venir un poco preparado Porque Esta es la identificación Que la entrada vale 5 dólares Nos encontramos En la carretera Que Dilo Vasco Conduce A otro municipio A Tejutepeque Por tanto Espero les guste este recorrido En este lugar Que hay Variedad Para todos los gustos Y sobre todo El museo Que me llamó mucho la atención Porque Pero después Les voy a contar No se los cuento ahorita Así que Démosle Lo primero Esta pequeña Posita Pero no se preocupen Porque Hay muchas piscinas Y tobogán Que ahí ustedes vieron El video en Amapulapa Que lamentablemente No pude Deslizarme Porque ahora no está deslizado Vamos a ver Aquí tenemos La oportunidad Y así son las cabañas Que muchas personas Creo que hasta alquiler De hamaca Ya casi es hora de mediodía Buenas tardes No creo que falta un poquito No me saludaron Pero Continuemos No hay que abatirse Por eso Pues Las cabañas Ya vamos a ir A visitar la cabaña O mejor dicho En la cabaña Que hemos alquilado Porque uno de otra forma Uno debe ser Todo lo humanamente posible Para que se distraigan Los seres queridos Y en caso especial Mi mamá Como muchos de ustedes Ya saben Está en recuperación Y tenemos las cabañas En aquella zona Y aquí hay unas cuantas Además El precio de las cabañas Es de 10 dólares Aunque hay otras Con mayor precio Que incluyen Otros accesorios Pero son pocas Esas que están En la parte De otra zona En la parte más Alta por decirlo Creo que es Hasta acá más atrás Entonces Comenzaremos Este es un recorrido completo Algunos de ustedes Ya miran los videos Que a mi me gusta hacer Inclusivo No sé si haré dos partes Pero si no Miren todo el video Aquí están los caballos Los ponies Dijeron los burritos ¿Cómo estás amigo? Ahí está Bien buena onda ¿Y allá qué está viendo? Los venados Ah No lo había alcanzado A ver Hay algunas personas Unos niños les dicen Que cuando los deportan bien Son como burros O como somos burros Cuando no hacemos caso Pero Lo que sí les puedo decir Que son bien amigados Estos burros Y lo saludó Bien alimentado Bien alimentado Ah Voy a dar de comer Ah Sí Voy a dar aquí ahorita Uno que no esté Pero este que hasta No de este que esté Le voy a dar de comer De este otro Ahí está Ahí está Ve Jue Puña Me lo jalaron Jue 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 El suscriptorio Y vio un video Aprendiendo a montar Una yegua chucara O arisca En la zona Donde yo vivo En Verapaz Entonces continuemos Y ahorita voy a trotar Un rato Ahí vete Si trotamos Hoy Ah Aquí hasta están pitando Para que se tiren De este otro tobogán Veamos como está El ambiente Aquí pueden estar Los parqueados El parqueo Solo que Lo único que No sé cuánto Las hamacas No sé cuánto Vale el alquiler De las hamacas ¿Qué les parece? Veamos Algo importante Que Están identificados Los que son De este lugar Los propietarios Los trabajadores Y este Están pitando Para posteriormente Después se pueda tirar Otro del tobogán Como una medida De precaución Ese es bueno Vean Ahí está Pachito Continuemos y podemos observar Que están estos baños Asignados para esta área Y otros baños Posteriormente Que nos quedan cerca Donde tenemos la cabaña Que hemos alquilado Pues estos lentes Algunos van a preguntar Ah, que han de ser de marca No Lo más importante Que a mí siempre me da la atención Que las cosas O los aspectos Sean funcionales Son baratos Ni a los 5 dólares llega Pero no importa Este El precio De algunas cosas Porque Uno debe ser feliz Feliz Perdón Con cosas sencillas Carpaje innovador Donde habían visto De ustedes Comenten el video Que les ha parecido 1,60 Ya mido Más de 1,60 1,70 Y algo Aquí están Están bien identificados Veamos Bebidas Alimentos Esta zona Es bastante fresquita Este solo Aquí es para niños Pequeños Y faltan Muchos más piscinas Pero ya casi Es hora del mediodía Vamos a ir por el momento En el área De los alimentos Pues los precios Ustedes pueden traer alimentos Nada más que aquí Los precios Pueden andar Algunos un poquito Algo cariñosos Como decimos Pero Tienen las posibilidades Vamos a ir a ver En el área Les voy a enseñar El menú Que les tomé una foto Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver La ordeno a nombre de Guillermo Y a esta lista Puede pasar a chalea A recogerla ¡Vamos! ¡Vamos! Solamente este le compré a mi mamá porque ella tiene problemas a veces con cosas muy pesadas, pues lo otro lo voy a comprar en otra área, que en otra área venden esto, que está un poco más accesible, pero ahí dependiendo del gusto de cada quien. Hay quienes pueden digerir los alimentos en esta zona. Continuemos. Vaya mi respeto para vos que lo llevan. En esta zona las personas pueden diger alimento, este es general para las personas que no han adquirido cabaña. Nada más que están pendientes de las cosas. ¿Nosotros? ¿Qué les parece? No voy volando, vamos a atravesar la piscina de los niños que está a la mitad. Para que puedan ver cómo estén las vienes, hola. ¿Está hondo? Quiero ver, quítate el flotador, mentira, te puedo ir para nada. ¿Qué los va a quitar? Casi. Está bien, pero me llega a que andas con precaución. ¿Me vas a enseñar a nadar? Hola. La ramita. Está bien. También ellas que se tiren, también a ustedes las queremos ver en la ramita. Hola. Ahorita vamos a la cabaña. Cabañitas les llaman, no sé si ustedes viven donde se encuentran, les pueden llamar tal vez de otro nombre, pero es tipo cuartito, así generalmente le llaman glorieta, cabaña, etcétera. Lo que pasa es que sea funcional. En estos momentos, mi mamá va a alimentar sanamente y se dice, con gran sofón, de camarón. Créeme, camarón. ¿Qué les parece? Ya lo va a probar, pero le mire la presentación. Lo que uno coge en la duca es una pellicula. Me despegada está. Ay, tiene pegada. Las tortillas vienen pegadas. Pero bueno. No deja el tiempo. Como está caliente. Y estas son las cabañas. La número 3 nos tocó. Que incluye, incluye 4 sillas, la mesa, jamacas, no, no incluye. Y esta área. Nada más que si nos descarga la cámara, nos vamos a bajar tales, desconectarlos, pero venimos con varias baterías. Ya casi es hora de almorzar. Y este es el típico chorro. Después del almuerzo, esperemos esto otra vez de Tobán, pues las manzanas, es bastante, realmente es bastante. Son más de 4 manzanas en el área. Ahorita, porque es hora de mediodía, está tranquila, tranquilo esta zona. Uy, me trabo la lengua. Para los que les gusta mucho la naturaleza, pueden haber tubricentros, algunos lugares en los que, wow, puchica, pega gran solazo. Pero, aquí sigue. Este es lo que pedí. Con una gaseosa soda, 4.50. Era más cómodo. El de mi mamá valía más, pero uno debe tratar de darle lo mejor a los padres, en lo que puede. Además, también ella, para problemas de tragar o cuestiones así, que le gustan cosas más suaves, para que los puedas digerir también. Estamos, ¿ves? Bien alimentada. Bien alimentada. Mientras me las peto te digo. También pueden observar que en la otra mano da mi mamá una pulsera. Esa es la que le dimos. Está bonita. Y la otra es azul. La otra que dieron aquí para el lugar, porque para las personas adultas mayores y los niños, el precio es menor. Rebaja un poquito, como decimos. Tres dólares. ¿Cuántos dólares? Provecho. Aquí en un palillo, ¿ves? A ver, otra, la burlesa, la otra. Yo con la mano. Mi mamá recién terminando de almorzar. Pues después vamos a dar una vuelta, ¿verdad mamá? La vamos a llevar a caminar. Pero por el momento que le baje un poquito la comida, iré yo a que me acompañe. Vamos a ir a ver los animales jaulados o minizoológicos en esta zona. Así que acompáñenme en este recorrido. Veamos. Probablemente alguno de ustedes es más conocedor de los animales. Aquí es el lago de los cisnes. ¿Serán realmente cisnes o pato ganso? Yo los miro más tipo pato ganso. Alguno de ustedes que comente el video que me explique la diferencia. O que me diga. Tos venado. Y gallina guinea. Y es que es por sus segurados. Vaya. Acérquenle. A mí no se me acercan solo a ella. Tiene a ver qué le de comer. Espera a ver qué es lo que come. Aunque le sienten las al lado de los animales. Jue. Y yo que he andado trotando. Y para ahí. Vaya salud aquí ve. Un beso le está mandando a todos ustedes. Por si nunca los han besado de esta manera ve. Hoy sí. Bueno. Gracias me dejaron ellos porque estaban. Va pues. Saludos. Y estamos. Claro. Es que ellos tenían ahí cerca. El venado. Entonces continuemos. Lago de cisne aquí. Bueno este es lo más común. Nosotros que somos del campo. Tal vez algunos de ustedes viven en ciudades. Me puedo decir que no es muy común. Pero. Cuando hago videos que voy pedaleando. Otro tanto me encuentro muchos. Gallinas que las queremos echar en el bolsón. En algunos casos. O gallos. Con mi mamá. Y demás iremos. Al museo. Hay antigüedades. Pero podemos observar las infraestructuras previamente que es de Texas. Y de cuartones. Este trencito como de la alegría. Innovador porque lo han hecho de barrilitos. Que no me cabe a mí. El bumper. Como no. Y la taca. Con un pedacito. No. No voy a aguantar conmigo. Pero ahorita está afuera de. Ando grabando aquí. Yo ando. Entonces ya avanzamos unos 50 metros. Allá está en otro. Más de 50 metros. Donde está ubicada mi mamá. En la que estamos en la cabana. Después iré a esta área. Yo después iré a esta área. Por el momento. Continuamos. Los lentes. Pues. Miremos. Les soy sincero. Yo nunca he tenido un carro propio. De volada. Más o menos. Sé manejar carros automáticos. Uno de ustedes que sea especialista. En la materia. Toyota. 1.977 son reliquias. Yo los que he visto realmente en las zonas son unos Nissan Junior. Que todavía son una reliquia. Donde yo vivo una persona. Tienen un cartón. También hay otro Nissan Junior. Las típicas carretas. Ah. Vaya. Muy bien. Pues esto ya está podridita. Esta carreta. No aguanta para viajes de arena. Oh, qué chulo. Este bar. Este está innovador. Puro. Pues. Lo primero que se imagina cualquiera. Cuando mira. En el fondo están las cabañas o casitas, cuartos, como les queramos llamar. Estas son las que valen el precio arriba de 10 dólares. 15 dólares. Estas incluyen camas. Según me manifestaron. Ahorita nos vamos a trotar un ratito. Este es el área del otro museo, ¿verdad? De lo moderno. Y aquí es. Tenga aspectos antiguos. Una vez que visité aquí era como un tipo de trancito. Vamos a trotar un rato. Siempre buscando los fresquitos. Provecho. Bien alimentado a pescado y sopa. Para después irse a bañar. Venimos a dar a lo contrario. Posteriormente, museo. Vamos a las alturas. No les puedo asegurar si utilizaré drone en este video. Algunas tomas. Pero. Una forma. Llegar a las alturas. Es esta. Ajá. Hola. Por aquí voy a pasar más orillano. Atrapando a garrobo. ¿Cuál es garrobo? Las alturas. ¡Vacito! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!